¿Qué es el clip audiovisual de los artistas de la época? ¿Milímetros? Y presupuesto cero. ¿Y cómo dice que se llamaba? Tanto las máquinas como los clip recibieron el nombre de Scopitón. ¿Ecopitone? No, no. Scopitón. Oye, ¿tú tienes una moneda? Para ser fiel a la verdad, hoy no tengo ganas de filmar. ¿Qué más da? Se escuchó, comp. Solo quiero cantar y bailar. Somos felices, signos fetiches. Somos felices, signos fetiches. Somos felices, tú y tú y tú. Anda, corre, salta, vuela. Vamos juntos fuera de la escuela. Solo quiero cantar y bailar. Solo quiero cantar y bailar. Somos felices, signos fetiches. Somos felices, signos fetiches. Du-bi-du-bi-du. Du-bi-du-bi-du. Anda, corre, salta, vuela. Vamos juntos fuera de la escuela. Solo quiero cantar y bailar. Solo quiero cantar y bailar. No tiene sentido filmar Si tú tienes un celular Antes que ser director Prefiero ser un espectador Du-bi-du-bi-du Du-bi-du-bi-du ¿Y esto va para el museo o para el basurero? Yo creo que eso se puede quedar 30 años más. No somos sonidistas, Julián. Acéptalo. Creo que hay un problema con el cáterismo hoy. Y es que tantas habitas amaridas, mucha hambre. Sabes que a las bailarinas les dieron piña colada y ron, ¿no? No te metas con los batidos de Cleminson. Pero a Livia le gusta. Muchas chicas, eso está claro. Pero eso no se come. Bueno. Es que somos las niñas más bonitas de la iserta de goza. Estoy cagando casi en el escopitone y todo porque de verdad es un poco desesperante. Es muy duro tener que oír tu propia canción ahí todo el tiempo. Ese puto maquillaje y ese puto peinadito me tiene ya hasta los huevos. ¿Livia te va a apagar? No. No, no me ha apagado todavía. Bueno, listo. ¿Listo? Que yo soy tu jefe. Yo digo listo. Listo, puedes cortar. Ah, ok.